Dime qué es lo que pasa Entre nosotros Presiento que estás cansada De mi querer Motivos yo no te he dado Porque te quiero Si tienes otro cariño Quiero saber Dime cuál es la causa Por qué te alejas La duda está destrozando Mi corazón Yo nunca mentí al decirte Que te quería No trates de hacerme daño Ten compasión Es mucho lo que yo sufro Por culpa tuya Si ahora estás decidida ¿Qué voy a hacer? Te quiero con todo el alma No te lo niego Y solo sin tu cariño Me moriré Es mucho lo que yo sufro Por culpa tuya Por culpa tuya Si ahora estás decidida ¿Qué voy a hacer? Te quiero con todo el alma No te lo niego Y solo sin tu cariño Me moriré Te quiero con todo el alma Te quiero con todo el alma